Muy buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto continuar con la serie de conferencias nacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velásquez y hoy tenemos a la vicepresidenta del capítulo Quintana Roo, a la doctora Virginia Erika St. Paul Virginia ya también mexicana pero también argentina, Virginia, ¿verdad? Sí, siempre ¿Naciste en qué parte de Argentina? En Buenos Aires En Buenos Aires pero ya también mexicana, muy querida, muy arropada, una abogada muy exitosa Ay, gracias Nos da muchísimo gusto, qué bueno Virginia que estás en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho Tu academia, como parte del consejo directivo es un orgullo tenerte aquí Y bueno, la doctora Virginia Erika St. Paul es doctora en Derecho Penal, doctora en Derechos Humanos mediadora privada, certificada en el sistema de justicia penal acusatoria y oral por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal CETEC y evidentemente vicepresidente del capítulo Quintana Roo de nuestra Academia y abordará ella hoy un tema muy interesante que es la solución de conflictos a través de la mediación y bueno, como es un tema pues muy vasto, me gustaría iniciar Virginia, ¿qué nos puedes decir sobre la resolución por mediación? Bueno, bueno, ¿qué podríamos decirnos sobre la resolución por mediación? La mediación y el arbitraje son formas de resolución de conflictos interpersonales que tienen en común la intervención de una tercera persona, ajena al conflicto totalmente que sin ser cual ni declarar el derecho, Irma Holmes, digamos que respeto a todos, que está frente a todos utiliza en derecho esto para referirse a la aplicabilidad de la norma de un acto de un contrato La mediación propone un arreglo por la vía de la transacción o el compromiso, en este caso la mediación o decide el conflicto formulando una solución de equidad, ajustada a derecho, como es el caso de la arbitraje En ambos casos existen reglas de juego, como en todo, que son aceptadas en este caso por ambas partes de manera voluntaria algo muy importante, aunque a veces se generaliza como con obligación en ciertos ámbitos como el arbitraje o en el aula Y aunque en los últimos tiempos, digo, podría decirse que la mediación y el arbitraje se aproximan y se conectan cada vez más de suerte que hay incluso instituciones oficiales para la resolución extrajudicial de reclamaciones comerciales que emplean distintamente los dos términos Podemos definir a la mediación como un proceso para resolver conflictos interpersonales como te decía antes, a petición de ambas partes o aceptado voluntariamente por ellas Mediante la intervención de una tercera persona, un mediador, que no es parte del conflicto y que cada vez con más frecuencia el experto tiene técnicas de negociación El mediador hace ver a las partes lo que cada uno tiene en su posición y señala la posibilidad de una solución Es por ello que digo que la mediación es lo máximo para resolver un conflicto, doctor ¡Qué bueno! ¿Qué haces a ese planteamiento? Porque, de hecho, desde que Ovena hasta la designación de equivalentes procesales que en su momento hizo de todos estos mecanismos alternativos de solución de conflictos Niceto Alcalá Zamora, que le llamó precisamente equivalentes procesales pues ya tiene mucho tiempo de esto y por fin se ha entendido la esencia de esta cultura de la paz ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos hagas este planteamiento! Virginia, en base a esta experiencia que tú tienes, al ejercicio en el tema a que tú eres mediadora, cómo te has preparado, te has especializado constantemente, a mí me conta En base a esa experiencia que tú tienes, ¿qué es lo que debe tener en cuenta un mediador? Bueno, no podemos dejar de decir que lo fundamental es la formación de este mediador Quizás parezca una obviedad, pero no lo es Esa formación específica va a dotar de salidas a situaciones que están invictadas, a situaciones que son embarazosas y le va a permitir al mediador afrontar todo tipo de resoluciones de conflictos pero de una forma satisfactoria que es lo que está buscando el mediador Saber si es un conflicto mediable, por ejemplo, es otro de los puntos Porque también puede parecer obvio, ¿no? Pero incluso para quien se declara fan de la mediación no todo conflicto se puede resolver por este medio, aunque quisiéramos Hay que estar atentos al asunto concreto y pendientes de si alguien asiste coaccionado si se necesita ayuda terapéutica si las partes no colaboran si hay violencia contra la mujer todas estas circunstancias hay que tenerlas muy en cuenta No olvidar la voluntariedad La voluntariedad es uno de los principios de la mediación y a veces las ganas de querer enseñar los beneficios que tiene la mediación como herramienta nos colocan a los mediadores en el límite de lo que es dicha voluntariedad Las personas afectadas por un conflicto deben decidir con total libertad si iniciaron un proceso de mediación pues de ello depende, en gran medida, el éxito de lo que llegue a acordarse, ¿no? Nosotros debemos ser los mediadores que nos ofrezcamos este servicio pero sin olvidar su carácter voluntario y vuelvo a insistir en este principio Como otro punto muy importante tenemos que ser neutrales El mediador debe hacer un registro constante de su ser, de su persona para equilibrar las posiciones de las partes Por ejemplo, dándoles el mismo tiempo para expresarse legitimando su posición, lo que ellos plantean El mediador no les va a juzgar, no es la idea, jugar a los mediadores Solo verbaliza el conflicto y ayuda a acordar los pactos pero no se sitúa a favor de uno u otro Esa no es la finalidad del mediador Otra de las cosas que te podría decir es respetar las normas de la mediación como mediadores básicos Antes de iniciar una sesión Uno tiene que convenir claramente acordar unas pautas de comportamiento para que el desarrollo de la mediación sea bueno, tranquila Como pueden ser las posibilidades Tuteame, no interrumpamos en lo que estamos hablando No nos mitemos, no nos saltemos el respeto Sabemos que son cosas costosas de seguir Porque estamos conviviendo con un conflicto Y pueden saltársela en determinadas situaciones, ¿verdad? Pero eso no es obvio para que el mediador se mueva dentro de esas reglas marcadas Las reglas son para todos Otro punto que yo te pudiera decir que es de suma importancia o si lo entiendo es que de repente hacemos demasiadas preguntas Hay veces que en la fase de la recogida de la información sobre el conflicto preguntamos y preguntamos a los mediados Buscamos el inicio del ovillo de alguna manera Pero no podemos olvidar que una mediación no es un interrogatorio Para nada un interrogatorio Por lo que debemos ser cautos y saber las razones por las que hacemos determinadas preguntas A veces es simplemente para descartar una hipótesis, ¿verdad? Lo fundamental, quien soy yo, en mi sentir no es disponer de más información Sino de tener claro que se dispone de la más importante Por lo tanto, es un momento idóneo para poner en práctica la escucha activa Eso es fundamental, saber escuchar Y dejar que las partes se expresen a su modo, ¿verdad? Que digan lo que sienten Siempre dentro de las reglas que se trataban previamente Otro de los puntos que no se pueden olvidar es No discutir No podemos discutir con alguna de las partes del mediador O con las dos partes El mediador debe permanecer en su lugar No convertir su trabajo en algo personal En caso contrario debe abandonar la mediación Algo que podemos hacer Acogiéndonos al principio de voluntariedad De la misma Que no solo tiene la relación entre las partes Sino también con el mediador Algo que a mí me ha ayudado Es respetar los silencios En mediación el silencio es una respuesta Es el momento de fijarnos la postura de la parte Para ver qué emoción tiene, qué transmite Y a partir de ahí ir grabando más información también En otras ocasiones cuando el mediador se calla Se produce el silencio Ese silencio incómodo Que da pie a que las partes o una de las partes hable Y hable sed sin querer Esa es la mayor fuente de información que tenemos Una información nada desdeñable te digo Como para irme ayudando la idea Te podría decir que Quieres demostrar Que sabemos mucho del asunto Que se está tratando como mediador No es bueno Lo más difícil de ser mediador Es asumir que se es un personaje secundario Las protagonistas son las partes Y alrededor de ellas gravita todo lo demás No se acude a mediación para poner a prueba mediador ¿Verdad? Esa no es la idea Sino que la idea es de acudir para resolver un conflicto Y para, digamos, contestar tu pregunta Te diría que es muy, muy importante Y esa es mi opinión Que no podemos minimizar el problema Cada problema es dividido de forma diferente por su parte Y lo que nosotros nos puede parecer quizás algo O sin importancia, algo insignificante realmente Para las partes que acuden a la mediación Puede llegar a ser un verdadero drama Por eso van a mediación de alguna manera, ¿no? Porque es tan importante para ellos Que está afectando su relación Y necesitan de un tercero neutral, externo Que nos pueda ayudar En ese caso es el mediador Virginia, ya dentro de esto ¿Qué has avanzado tú con relación al mediador? Y que es muy importante cuando estableces Precisamente el perfil que debe tener Y sobre todo la actitud que se debe adoptar En esta solución de conflictos ¿Cómo es el proceso que se lleva a cabo O que se lleva a cabo personas que acuden en la mediación privada? Yo te podría decir Que hablemos de la mediación y los beneficios Para llevar la mediación en algún proceso judicial Podríamos decir básicamente Que hay como dos tipos de mediación Como la conocen en el mundo, no te rías Y la mediación como se hace en México Que es muy particular Los medios altanos de solución de controversia Y además Son una parte de la base De que todos los seres humanos Tenemos la facultad innata para negociar Eso es lo que se piensa Entonces, lo que pasa es que tenemos Los tribunales llenos de expedientes Atiborrados de mediaciones En la parte jurisdiccional Surge la mediación por allá de los 70 En Quintana Roo Que fue el primer estado que la tuvo A nivel jurisdiccional Como mecanismo alternativo Surge para que las personas En vez de ir a ventilar En los juzgados Su conflicto Con procesos que son largos Costosos Sediosos Sediosos Sufridos Tardados Pudieran ver a eso O incluso En medio de ese proceso Y sentarse Y llegar a un acuerdo Que fuera satisfactorio Para ambas partes Que es lo que estamos buscando Todo el tiempo con la mediación Así como normalmente se conoce En el mundo Aquí en México Además Yo te diría La mediación Se sigue utilizando para prevenir Para prevenir un conflicto futuro Que eso es muy importante O también para resolver un conflicto presente Pero aquí tenemos la virtud De que el mismo tribunal Certifica a los mediadores Como un servicio concesionado Y esa es la parte interesante Entonces no es necesario Que las personas Se dirijan a la sede judicial Es decir Que vayan al propio tribunal Para buscar la mediación Sino que Esta es la opción De que se lleve la mediación En forma privada Y el convenio o acuerdo Que se va a lograr Ya es homologado Homologado Y elevado a cosas juzgadas Por el propio tribunal Entonces Creo que esto es algo Muy significativo Y Si el día de mañana Pongámosle el otro Alguien se arrepiente Se echa para atrás Incumple La realidad Es que ya le quitamos Al juicio O un juicio mejor dicho Al tribunal Ya le quitamos un juicio al tribunal Porque Simplemente llegamos Hacemos notar La existencia del convenio Que se hizo mediación Y se hacen valer Los acuerdos Aquí planados Esto es muy bueno Es la gran ventaja México Porque Aquí se llega A la ejecución del convenio O acuerdo Y en cambio En otras partes del mundo Se llegan con el convenio Y aún deben agotar Diferentes instancias Para lograr Saludual Yo Yo te puedo decir En una opinión personal Que la mediación Si bien se rige Por la misma ley Como dato curiosísimo Aquí en México Se lleva de una forma Mucho más relajada En la forma privada En donde los acuerdos No llegan A tanta formalidad Como tienen En sede judicia ¿Verdad? Y hace mucho más fácil La comprensión Y el cumplimiento Del contenido De ese convenio Y yo siento que es maravilloso Que el convenio Lo redacte el mediador Pero lo que lo convierte En cosa jugada Es precisamente El depósito Que se hace Del convenio En el tribunal Que eso es algo Que hay que puntualizar También encontramos Diferencias En la mediación Pública Y la privada Por ejemplo Podemos decir que Cualquier asunto Puede ser mediado Pero para efectos Administrativos El centro de justicia Divide el servicio De mediación En civil Mercantil Penal Y justicia alternativa Por ejemplo Los mediadores públicos Son los que trabajan En el centro de justicia Que mencioné Más arriba Más anteriormente Y los privados Somos los particulares Que previo a cumplimiento De la ley Se nos concesiona Este servicio Por tres años Y luego A que volverse Certificado Esta ley En México Es genial Es genial Porque Tiene Dos operadores Que dan un servicio Y que tienen Exactamente La misma formación Y trabajamos Bajo la misma Norma De competencias Laborales Nos certificamos Igual Y eso es importante Porque El servicio Es homogéneo Y la diferencia Sustancial Que la mediación Pública Tiene Es que Es gratuita Y como no cuesta Bueno Te pueden dar La primera cita Por el cúmulo de trabajo Quizás Para 15 días En cambio En la mediación privada El mediador Cobra sus honorarios Que pacta libremente Con el mediador Y Se podría decir Que esto Bueno Agiliza El servicio Y la gente puede Solucionar su problema Mañana Oye Virginia Virginia Te quisiera preguntar Ahora que estamos muy inmersos En esto que estás señalando Tú muy atinadamente Ya diste Señalaste una de las bondades Que tiene precisamente La mediación privada ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones Los argumentos más profundos Que podrían tener los mediados De acudir En relación A esta mediación privada? ¿Tú qué les dirías? ¿Qué le dirías ahora A los mismos mediadores Y a la gente Que está implícita En la mediación? ¿Por qué acudir A la mediación privada? Yo te puedo decir Que Aunque la ley De justicia alternativa Ya va a cumplir Casi 10 años Y la mediación En la ciudad de México Va a cumplir Casi 14 años La verdad Es que La falta de difusión Sobre qué es la mediación Y quién puede utilizar El servicio Todavía es joven La ley Pero para la ley Hay que seguir promoviéndola Yo siento que Elementos como estos Sirven muchísimo Para darla a conocer Yo te podría decir Por ejemplo En cuanto a esta pregunta Que me haces ¿Cómo es el procedimiento De mediación? ¿Por qué las personas Tienen que acceder? Porque es muy sencillo Es muy bueno Resuelve mucho Los conflictos Que puedas tener De una forma Muy alivianada Llega la persona Con un mediador Quien en una entrevista Valorará Si es mediable Su conflicto Y entonces Se le envía Una invitación A la parte Para que si lo desea Se pueda atender La premediación Y la mayoría De las personas Se presentan Y se les explica Una invitación Que es voluntaria Y te digo Inmediatamente La gente acepta Y empieza la mediación Aquí es el detalle En la mesa privada Es que la invitación Puede ser verbal La persona invita A otro mediado Y se les indica Dónde se llevará La mediación La primera parte Es complicada Porque las personas Se explican El conflicto Cómo se siente Cómo lo entienden Y aprender a escuchar Es algo muy Pero muy importante Para entender Exactamente Lo que se están diciendo Es identificar Dónde está El verdadero conflicto Y quizás parece Que las personas Están peleando Con 20 pesos Pero hay Un trasfondo Diferente Que hay que identificar Y ahí ves El mediador Está utilizando Muchas veces La técnica Para expresar La situación Y detecta Cuáles son Los puntos de coincidencia Que van a servir Muchísimo Para llegar al acuerdo Entonces En estas mediaciones Nosotros nos enfocamos En las cosas positivas Perfecto Virginia En este sentido Tú ya hablaste Del tema Pues de la mediación Privada Dentro de tu expertise O sea Es muy claro Y de verdad Que yo creo que Exactamente Como tú lo señalas Un foro Como el de nuestra Academia Tú como miembro De los consejos directivos Podamos Hacer este examen Sobre todo Y profundizar En beneficios Profundizar En cuestiones De deficiencias Pero sobre todo Hacer este intercambio Dialéctico De conocimiento En toda América Latina Incluso en Europa Porque es un ejercicio Y que se va a ir A los cinco continentes Les voy comentando Así es Y aquí la clave ¿Cuál es? Pues que tú nos pusieras Precisar las diferencias De la mediación privada Con la mediación Con relación a la mediación Pública, Virginia Bueno, eso es lo que Te comentaba antes ¿No? La mediación privada Tiene este dinamismo Y en la mediación Digamos Pública Dentro del proceso jurisdiccional Tiene tanta cantidad De trabajos Tal es la cantidad En materia penal De capacitas de investigación Por ejemplo Que hay En materia familiar Los civiles No mercantiles Que además Como te decía Van separando Entonces nosotros En una mediación privada Lo que hacemos Es que podemos De repente atender Varias materias Que se van Tocando Por la naturaleza Del conflicto ¿No? Entonces Yo creo que esa parte Es fundamental En cuanto a la diferencia Porque La mediación Tiene este principio De inmediatez Que, ojo También la tiene La mediación pública Pero no es lo mismo Llegar a un centro De justicia estamativa En tribunales Que llegar A un espacio cálido Donde toda la atención La va a tener El mediador Para los mediados Entonces yo siento Que las bondades Son muchas ¿No? Porque como te decía Luego viene Una segunda etapa En donde Se forma La gestión De la comunicación Y la búsqueda Del entendimiento Con el otro Entonces Así se logra Construir Esta palabra Me gusta mucho Porque En la mediación Se construye El acuerdo Para que sea Satisfacto de lo que Los mediados Empiezan a dar Soluciones innovadoras ¿No? Ya se sienten Como en casa Por la misma Relajación Pero A mí me lo han criticado Mucho Porque dicen Que intervengo En realidad Yo siento que En una mediación No intervienes Tú vas la verdad Y tienes que indicar Que esa cláusula Va a ser legal Entonces Lo vas a orientar La mediación Es una mediación En materia familiar Tendrás que adecuar A esa materia Tendrás que enfocarte ahí Y si por ejemplo Vas a llevar Una mediación Millonaria Entre dos empresas Internacionales Deberé tener en cuenta Ese otro contexto Jurídico Y eso Es muy difícil En la parte Estudial Entonces Ahí Tomas notas De los acuerdos Y luego viene Una realización Del convenio Que es muy buena Porque es el trabajo Que va a hacer El mediador en solitario Todas las notas A todo lo que dijeron Las partes A lo que convinieron Voluntariamente las partes Pero además Con base en la ley Luego Se presenta este instrumento A los mediados Quienes lo leen Lo firman Lo pueden incluso Consultar con abogados Y ese es el momento En el que el mediador Deja de ser mediador Y escucha esto Se convierte En un fedatario específico Para presentar Para presenciar Perdón La firma del convenio Y ese Es otro plus Que tiene la mediación Privada Que no hay En otros lugares Del mundo Es una Una fe judicial Que no se lleva A cabo En sedes judicial ¿Sí? Pero una fe pública Muy chiquita ¿No? Que es solo Para ver la firma Del convenio Pero no es algo menor Tú piensas que Ya que el sello Se sella eso En el centro De justicia Lo convierte En cosa privada El convenio Y se convierte En un instrumento Público En un documento Público Lo que le da El trabajo Del mediador Privado Esa incontenancia Esa relevancia Lo que logra Que la mediación Aquí en México Funcione Esa parte Es lo que hace Que se cumplan Los tres compromisos Luego bueno Lo llevas a registrar Al centro Pagas derechos Y lo depositas Y ahí es donde Se convierte En cosa juzgada Y el mediador Conserva Ese convenio Por unos años Por tres años Por eso se necesitan Certificaciones Y cosas por ahí Que bueno Ahora viene un tema Muy muy importante Con el que queremos Concluir Virginia Que es en relación ¿A qué derechos humanos Se reconocen En la mediación? En la mediación Yo te puedo decir Que como doctora En derechos humanos No dejas ningún Derecho fundamental Afuera Eso Te lo puedo asegurar Que no No dejas ningún Ningún derecho Afuera Obviamente No podemos olvidar El primero constitucional Y el diecisiete El diecisiete constitucional Que Es el que nos está dirigiendo Y no sé En la fracción cuarta Que nos indica Que tenemos estos Derechos De utilizar Los medios De Los medios De Controversias Y Entonces Esto Esto nos ayuda mucho ¿No? Como derecho Fundamental Entonces Insisto mucho En que la mediación Es el medio Para resolver conflictos Sin acudir A los medios Estrictamente judiciales O como medida previa A entrelautamiento ¿No? Sin duda es por ello Que en el Estado de México Y en la Ciudad de México Y en todas las En sus respectivas políticas públicas En materia de derechos Humanos O demás Que incluyen La utilización De la mediación Y ello está plasmado En la legislación Como un elemento De protección Y de solución Eso es muy importante Sin embargo A pesar de estar Reconocida En la Constitución Federal Como un sistema De acceso a la justicia Y que los Estados De la República Tienen leyes Que coadyuvan La función De estos encaminos Todavía Hay carencias De programas De políticas públicas Institucionales Para disminuir Para que se haga saber ¿No? Y hacer Que todas las personas Sepan De su derecho De elegir las vías alternas De solución De conflictos Porque si sabemos Que tenemos estas vías De solución Doctor Nosotros tenemos Más posibilidades De llegar a acuerdos Y de encontrar justicia Yo siento que Esto que estoy diciendo Surge del hecho De que si bien Hay vigente en el país Más de 29 leyes estatales Que regulan La práctica De los mecanismos La implementación De este sistema De justicia Es incipiente y lento Bastante Porque los poderes judiciales Estatales Se siguen apropiando Del acceso a la justicia Y en el caso También Lo quieren hacer Con los mecanismos El conflicto Es el espejo De las diferencias Así lo llamo ¿no? Diferencias Que alejan A quienes las padecen Y los alejan De la verdad Porque vuelvo a insistir No es lo mismo estar En una mediación En la práctica jurisdiccional Que estar en una mediación privada No debemos olvidar Que muchas veces Está oculta En las emociones De aquellos Que crimen E insisten En considerar Que solo Ellos tienen la razón Entonces Esta realidad Está en verdad Muchas veces Escondida En la intimidad De los seres En lo más íntimo Y eso es difícil De encontrar De analizar Y sobre todo Solucionar Quizás en un medio Que no sea el legal ¿No? La mediación En fin Será eficaz Cuando asistamos A una orientación De la justicia Por el principio Del esencialismo legislativo ¿Qué quiero decir? Bueno Es decir que A una La administración De la justicia Reducida A la justicia A la justicia En el nivel Islán Evitando De esta forma La palabra De leyes En el nivel De la justicia En el nivel En el nivel De la verdad Es el Punto Ya ¿No? Ya que A la medicación Por fin Su Indiscutible Eficacia ¿Por qué es indiscutible? Destacando que Obviamente La mediación No será procedente Cuando yo quiera En los casos De procedimientos De investigación Que me hacen Sobre violaciones graves A los derechos humanos Obviamente No lo voy a poder utilizar Todas las que son métodos Son apropiados De la mediación Para abordar Controversias De índole civil Familiar Mercantil Podemos hablar De las escolares Generales Temas comunitarios Con la justicia restaurativa Temas de medio ambiente La ocupación De la tierra Agrario Compras virtuales La parte energética Y podemos siempre incluir Por ejemplo Casos de los adolescentes ¿No? En conflicto con la ley Como Lo considera Por ejemplo La ley Mecanismo Autónomo de Policción De Controversia En el estado de Yucatán Que desde el 2009 Lo plantea De esa manera Virginia ¿Cómo hace sentido Este cambio Esta transformación De la sociedad mexicana Específicamente Tú estás en Quintana Roo Pero toda la península Tienes un acceso Por esta Para esta cultura De la paz Es decir La gente conoce Estos mecanismos Alternativos De solución De controversias ¿O todavía hay un Con un reconocimiento Muy breve Es decir Un desconocimiento De la población Con relación Precisamente En este caso Muy concreto A la mediación Bueno Hay mucho desconocimiento Incluso Mucho La parte De la población Vulnerable Son personas Que no tienen Este conocimiento De que pueden ir A su comuna A un A solicitar La justicia alternativa O irse A una mediación privada Y eso la verdad Que les ayudaría muchísimo Nos ayuda a todos Mediación es para todos Para problemas Entre vecinos O sea Se solucionan Temas laborales Ahora que estuvimos Con todo este tema Del COVID Temas comerciales O sea Yo no veo El porqué No utilizar la divulgación Falta la divulgación Tenemos conciencia De que la imagen De la Punición De la sanción Eh Aún está Muy Está muy viva En nuestra sociedad occidental ¿No? Entonces Eh De alguna manera Eh También siento que Aunque lentamente Asistimos a un claro cambio De paradigmas Porque de eso no se puede discutir Todo proceso Causa resistencia Y Y oposición ¿No? Y esa duda Sin embargo Eh Creo que sin tensión De opuestos No hay armonía Entonces Eh Y solamente Cuando esa tensión Sea resuelta Encontraremos La armonía Eh La urgencia De movilización De esfuerzos Para ayudar A la comunidad Y a las personas Eh Como parte inmediante A la misma Eh Podrá pasar Por el efectivo Reconocimiento Del papel Fundamental De la mediación De la mediación Y consecuentemente De su asunción Por la administración De la justicia Y por el Estado Eh Yo siento que Llegamos a este punto Donde la mediación Podrá presentarse Como un nuevo Derecho Aunque no es nuevo Pero realmente Como un juego de derecho Que asiste a cada ciudadano Configurándose Así como Intrínsecamente Inherente Como los derechos humanos A cada uno De nosotros Por cuanto se asienta En principios ¿Qué podría decir? De bienestar social Pacificación Eh Hoy día Democracia Tan necesaria Es en esta base De principios En la que la mediación Va a tomar fuerza Eh En su obligación ¿No? Eh Pues Yo siento que con ella Y a través de ella La democracia Vigirá Un nuevo traje Más adecuado A la nueva modernidad Con la mediación Y el acceso a la justicia Eh Es un principio vacilar Y fundamental Es una sociedad democrática Insisto En la democracia Será garantizado A bajo costo Y será percibido Por las partes En conflicto De forma más fácil Como un medio De resolver su controversia Porque es muy sencillo Y para una mediación Y platicar Y no pierdes nada Porque Tú te sientas Lo platicas Y si no hay un acuerdo No pasa nada Lo intentaste Pero qué tal Si en una o dos sesiones De platicar Podemos resolver años De litigio ¿Verdad? Por eso pienso que Debemos encargar el cambio Con mucha confianza Con una postura Con una postura Para adelante Entendiendo que La mediación Podrá ser uno de los motores Para ella Yo siento que la mediación Es uno de los motores Para ella El camino no No es fácil No será fácil Pero merece la pena Que sea andado Merece la pena ¿No lo crees? Claro Yo creo que es importante Esto que estás tú señalando Establecer esta cultura Pero una cultura De la paz Una verdadera cultura Del conocimiento pleno De estos mecanismos Alternativos De solución De controversias Y que al final de cuentas Como lo dices tú Son un elemento Que es muy importante Para la consolidación De las democracias Establecido específicamente En ese artículo 17 Como un derecho Constitucional Extraordinario Yo creo que Yo creo que esto Fue una gran posibilidad De ir conociendo en esencia Lo que es la mediación privada Después sabemos algunos talleres Para ver cómo es el trabajo Que hacen Que evidentemente Tú participarás Pues por lo pronto Hoy Fue una extraordinaria disertación Doctora Virginia Erika Sáenz Paul Muchísimas gracias Por estar en la fiesta De la academia En tu fiesta Porque tú eres miembro Del consejo directivo Y bueno pues estamos muy orgullosos De cada uno de los disertantes Hoy es tu caso Que ha venido pasando Demostrando la calidad Que se tiene En el interior De nuestra organización Bueno En realidad La que estoy agradecida Soy yo Por esta oportunidad Y ser parte de la academia A mí me ha enseñado mucho Mucho de fraternidad Entre los colegas De cómo podemos Abrir Espacios En el mundo Y poder Y poder Transmitir Y también Aprender De personas Que saben muchísimo Y que nos alimentan Todo el tiempo Porque los académicos Siempre tenemos el hambre De saber De estudiar Y de conquistar cosas Todos los temas Que tenemos ahí Y yo siento que esto Además de ser un festejo Hermoso Para la academia Nos ha ayudado A todos Y cada uno De los De los Integrantes De esta Conversatoria ¿No? Te agradezco mucho doctor Muchísimas gracias Pues hoy Hoy estuvo con nosotros La doctora Virginia Erika Saint Paul Vicepresidenta del capítulo Quintana Roo Con el tema Solución de conflictos A través de la mediación Muchísimas gracias Y nos vemos mañana En la siguiente conferencia En la interesante pair En la primera En la siguiente Subtitel Abone Subtitel Subtitel